¿Cómo hacer un Grimorio? Os voy a dar algunos tips para que hagáis el vuestro. Hola cuervos y bienvenido a La Cabaña, soy Diego y hoy quiero hablarte sobre cómo hacer un Grimorio. Hay varios vídeos en el canal sobre esto, pero quería de alguna forma actualizar lo que estoy haciendo y cómo lo estoy haciendo. Para empezar, ¿qué es un Grimorio? Un Grimorio es un libro donde anotamos nuestros hechizos, recetas, meditaciones, cositas mágicas y brujeriles que nosotros hacemos. No es tanto un libro de sombras, aunque hay gente que hace una especie de híbrido, porque el libro de las sombras tenemos que recordar que es un libro donde también sí se ponen recetas y hechizos. Hay gente que pone correspondencias, datos útiles. Pero lo más importante del libro de sombras es que es un registro, un diario mágico de todo lo que estás haciendo y practicando. Es decir, haces una botella de bruja, imagínate un 1 de enero y al mes siguiente o después escribirías las sensaciones, si has recibido cositas. Y bueno, pues vas haciendo una evolución del hechizo, del ritual, cuando has meditado, cuando has hecho una devoción con un dios y demás. También el libro de sombras se llama libro espejo o diario mágico. Pues bien, un Grimorio básicamente es un libro de recetas de cocina, pero en vez de cocina de comer, que también de cocina brujeril. Y en este caso, pues bueno, no tienes que poner nada más, más que las recetas. En mi caso yo tengo aquí un libro de anillas, que me parece lo más práctico del mundo mundial. Y bueno, guardar aquí pues todo. Y bueno, tampoco es que haya demasiadas cosas, pero me parece súper práctico. Porque puedes ir apuntando recetas, ir cambiándolas, moviéndolas de sitio y demás. El problema de estos libros es el índice, porque suele ser un caos. Como encuentras luego una receta, buscando así, como en las pelis, te vuelves loco. Bueno, también me gusta mucho este tipo de libretas, que son bastante sencillas. Esta creo que es de los chinos, bueno, de las más baratas que había, con una gomita y demás. Y bueno, aquí pues escribes también tus cositas. Y me parece muy útil en el sentido en el que es muy portable. Puedes llevártela a todos los sitios, ¿no? Sobre todo si tienes oraciones y demás. Porque muchas veces no tenemos la cabeza muy centrada para recordar. Yo siempre digo que todo lo que quepa en un papel no hace falta memorizarlo, ¿no? Esto decía Einstein, me parece. Yo tengo el disco duro de la cabeza bastante petado de cosas y no meto cosas innecesarias. Y lo puedo tener escrito para que la voy a memorizar, ¿no? Realmente no hace falta. Si utilizamos una libreta de estas, un truco muy bueno es dejar cuatro páginas, las cuatro primeras páginas, sin escribir. Para que sirvan a modo de índice. De forma que conforme vayamos escribiendo en el libro, vayamos poniendo en tal página, tal hechizo, tal trabajo, tal cosa. Para que podamos buscarlo de un plumazo. Hacemos así y ya encontramos lo que queremos encontrar. Otra manera es dividir el libro, la libreta, por secciones. Por ejemplo, hechizos de protección, de amor, de no sé qué, meditaciones y demás. Podemos dividirlo en fragmentos. También podemos tener una opción de correspondencias o cosas que realmente nos venga bien. Sigilos, dibujos, simbolismos y demás. A mí no me gusta meter mucha cosa necesaria. Por ejemplo, si yo tengo libros de correspondencias, que tengo tropecientos mil, pues realmente yo voy al libro, ¿no? Si tengo una duda, porque muchos ya te la sabes a memoria con la práctica, pero si quieres buscar algo en concreto, voy directamente a un libro. Con una planta, pues hago igual. No hace falta copiar y pegar todo en tu grimorio. Realmente no sería necesario y no creo que sea, para mí, útil. Un grimorio tiene que ser tremendamente práctico. O sea, yo pienso en la practicidad totalmente. Nada de dibujitos, nada de ponerlo bonito, porque no hay que enseñarlo. Es para ti. Para ti y para los tuyos. Si tienes un clan o si tienes un coven o un aquelarre. Que ya sé que la palabra aquelarre no está bien empleada aquí, pero yo la utilizo porque me gusta. Disclaimer, aquelarre sería el lugar donde se celebra el culto brujeril, no el grupo de brujas. Pero bueno, como todo el mundo lo utiliza mal, yo también lo utilizo mal. Otro consejo que os daría es no apuntes nada innecesario. Y en este sentido, no cojas todas las recetas que vayas viendo por internet, por YouTube, que no vas a hacer. Realmente apunta lo que vas a hacer. Si vas a hacer un trabajo X y dices, me parece guay, lo voy a apuntar porque lo voy a hacer la próxima luna llena. Y te planteas y te planificas hacerlo. De esta forma, todo lo que tienes en tu grimorio son trabajos que ya has practicado y ya has hecho. Es decir, hay una experiencia detrás. De nada sirve apuntar como un loco todo lo que vas viendo por internet, por libros, que te va diciendo gente. No tiene sentido realmente que tu grimorio sea un grimorio útil y que todo lo que haya dentro, vamos, que sepas por qué lo has puesto y que tenga una función. Al igual, puedes haber escrito algo dentro del grimorio y realmente no te ha funcionado o no te resuena contigo, pues simplemente pasas de eso. Si lo tuvieras en el libro de anillas, muy fácil. Coges la página, la tiras, la rompes, la quemas, te deshaces la página. Pero en una libreta no puedes hacer eso. O sí. Pero bueno, no te recomiendo que arranques páginas por si acaso, para no dañar dónde están las uniones de las páginas. No vaya a ser que se te descojone el libro. Otra forma de tener un grimorio es un grimorio digital y os sonará un poco locura, pero no. A ver, hoy en día yo tengo aquí el móvil, lo tengo, no petado, pero tengo un mogollón de notas, bueno, aplicaciones de notas. Yo utilizo Trello, por ejemplo, para apuntar listados y notas y demás. Y me va súper bien. Tengo millones de tableros con muchas cosas. Ideas para vídeos, por ejemplo. Pero también hechizos y trabajos, ¿no? Cosas que tengo pendientes. De libros que encuentro, que están en inglés, que tengo que traducir. Pues bueno, pues me ayuda a hacer como a caballo entre el libro en inglés y el grimorio. Traducción, maquetarlo, dedicarlo, equis. Y luego pues decir, vale, voy a hacer esto y cuando lo hago ya lo apunto en el grimorio y ya lo tengo en castellano. A mí me resulta más fácil así. No es que el inglés se me dé especialmente bien, pero necesito traducir o de alguna forma tenerlo en castellano o adaptado. Porque también hay hierbas que incluso a veces no encuentras, que tienes que hacer adaptaciones y demás. Tuve un grimorio digital en PDF, en Word, que lo escribes, lo tienes en la nube y también viene muy bien para unas recetas que son recurrentes. Y siempre está bien tener una pequeña carpeta en Drive, por ejemplo, o en la nube o en la aplicación que utilices con tus recetas más recurrentes o tus invocaciones, meditaciones, lo que sea. A la hora de practicar un hechizo, hacer un ritual, a mí me gusta siempre tener la libreta o en papel el trabajito hecho. Nada de andar con el móvil, nada de andar con el ordenador, con el portátil. Me parece distraerse, me parece, pues sí, una distracción brutal. Meter algo electrónico dentro de algo mágico. No me gusta, es algo personal, ¿vale? Yo he visto gente que ha hecho rituales con su iPad aquí, leyéndolo todo. De hecho, yo lo hice una vez con un e-book y la sensación no me gustó nada. Entonces, pues bueno, yo a partir de entonces ya no utilizo nada digital para este tipo de cosas. Como digo, esto es algo personal y cada uno pues sabrá lo que hace, si le gusta o no le gusta, y si le resuena o no. Otro consejo sería economizar en lenguaje, es decir, no hace falta meter parrafadas brutales, brutales, porque al final es un libro que es para ti y tú mismo vas a entender lo que estás escribiendo. Por lo menos hazlo con una letra más o menos legible. Lo digo yo, que tengo letra de médico. Sí, horrorosa mi letra. Pero bueno, yo más o menos me entiendo. Como digo, pues eso, no metas muchas parrafadas, sintetiza, intenta ir al grano. Puedes hacer pequeños esquemitas, pequeños dibujos. Yo hago, ya he dicho antes no hacer dibujos, pues yo hago dibujos. Pero no hago dibujos en plan de me lo curro con acuarela, lo pinto, lo repinto, un doble cara, folio, no. Yo hago una especie de dibujito muy, muy pequeño a modo de que a golpe de vista me ayude. Yo veo, por ejemplo, yo que sé, una manzana con unos pétalos de rosa y digo, ah, vale, ya sé, este es este hechizo, ¿no? Y ya está, no tengo ni que leer el título. Pasar las páginas, voy viendo los dibujos y ¡zas, no! Ya sabes dónde está. A modo visual me ayuda. No hace falta que lo hagáis así, pero a mí es, no sé, una manía que tengo y yo hago un pequeño dibujo esquema de todos los hechizos. Si es que puedes hacer un dibujo de algo, no siempre puedes hacer un dibujo. Y el último tip que te doy es que un gremorio es un libro práctico y no un libro mágico. Es decir, para mí es un libro con recetas, con cosas para hacer, que en sí mismo no es un objeto mágico porque no tiene nada, no aporta nada, salvo el contenido que tiene dentro. Si no practicas y no interiorizas lo que hay dentro, no vale de nada. No es como esas películas que de repente heredan un libro mágico, lo abren y tienen a tope de power de poderes. No. En mi caso, yo pienso que el gremorio, pues, es algo para utilizarlo. Es una especie de diario, de recetas, del brujo, del practicante y ahí se ve todo lo que hace. Por eso digo que es importante meter cosas útiles, cosas que vayamos a utilizar. No meter paja, no hace falta meter paja. Y hasta aquí serían nuestros consejos para crear tu gremorio ideal, tu librito lleno de cosas mágicas y brujeriles. Me gustaría que me contaras cuáles son tus tips, tus secretos, tus consejos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo. Un abrazo.